¡Suscríbete al canal! 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 Por eso que rapeando hoy día cae bajo de mi suela Te encuentro los pesados como escuela Lávate la boca, curia antes de llamarte vieja escuela Pieza suela, la represento y estoy claro Enciende hermano, así te lo encaro Disparo en primera y en segunda y en tercera Tú eres rapper calle, rapperita callejera Rapperita callejera, tengo el estilo único Por eso en beso siempre soy quimera Weón, hoy día no prospera Y ese milagro que vos no te fuiste en primera Claro que no, porque yo siempre voy dotado Ese yo siempre fue un barco que los males ha navegado Y siempre, y siempre nadie me ha conquistado Llámame Esmeralda, llámame Errante Errante, porque yo soy holandés Cuando agarro el piso suelto todo el RAP Por eso que ya te desintegra No abriste barco, curio, volte, que está y al puto Barba Negra Barba Negra y te dejo calco, raso Mi conciencia masiva es un simple pelmazo No tiraste el dado, después yo soy el mazo Hermano, he causado tu propio holocausto Hoy día no confío He instajado en el padrón Que hasta tu relleno, cuyo suena repetido Por eso que no confío Y en frase se denota que voy a ir un pecho frío Chao, 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 chao El gote aquí viene delante El gote de hoy no es el mismo gote de antes El RAP calleja, te falta flow de esplante Tengo este RAP y reviento los parlantes Tengo los parlantes de improvisaciones El gote de antes, el gote de ahora es mi mejor de las versiones Vamos siempre en perdigones Por eso es normal que estos raperos no perdonen Y es normal, y es normal Y leo, y leo Y tu frase, tu frase Y tu talento no lo veo Cuesta suena calleja, hoy yo no lo creo Porque este raperito es el raper alpeo Raper alpeo, cuesta suena de nuevo la mente Por eso que rapeando tu rap no es inteligente El talento del gote yo no lo veo Anda al doctor, parece que te faltan lentes Porque el RAP no se trata de inteligencia El RAP se trata de marcar con su presencia Marcar su existencia, marcar las advertencias Y este Raper Calle lo hace con excelencia ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso! Así que todos atentos ahora ¡Uno, dos, tres! ¡Réplica señores! ¡Un fuerte aplauso por la réplica! Va a ser 4x4 hermano 6 pasadas con concepto Y el concepto va a ser ¿Cuál va a ser el concepto? Poca motivación en los eventos Esa va a ser hermano Concepto, poca motivación en los eventos 4x4 de 6 pasadas Ya hermano Cachipum que parte porque hubo réplica hermano Pero es réplica Parte en medio hermano 4x4 de 6 pasadas Concepto, poca motivación en los eventos Pónganle bueno Especial en este ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Mi porta son los raps, mi mente siempre sigla, yo soy la energía, energía siempre viva. Siempre viva, lo que dice Paul LeBlanc, por eso donde estoy sentado vos no llegáis. Tengo el style, la gente tiene poca motivación, pero eso es por culpa de tu freestyle. Claro que no llego porque siempre estoy sentado, porque cuando fui pelín no veo motivado. Pero si suelto una barra que hay impresionado, entiendan la diferencia de este flow elevado. No me le vao, no me lo improvisado, no me importa la boca, la motivación, porque hoy día vengo detonado. Vengo de todos lados, vengo detonado y muy sencillamente a vos te he paseado. Mucha siempre hermano, siempre putas perros bomba, herra de calleja, yo soy el que hay en descompla. Herra de calleja en el sentido que contempla y se siembra la alegría de la gente con tu sombra. Con tu sombra, con la alegría, yo creo que la gente hay motivación cuando suelto poesía. Los hago en el sim-hop, parece que el que está poco motivado en la batalla aquí soy vos. Y claro que no estoy motivado, estoy elevado, más que motivado es que nacido en este pareado. Mantengo en el sentido del sim-hop que he parado, vos soy el raperito y el rapero mal parado. Mal parado, y el concepto donde mierda lo hay dejado, lo tiraste para el otro lado. Se nota la motivación que hay sacado, porque no motiva al adversario cuando suelta y lo improvisado. Porque suelta improvisado y suelta improvisación, cada vez que toco señal le toco su corazón. Le toco ya la ambición y le pongo la lección, pa' que ya tenga el cariño que en este puto hueón. Seguí al reglón con hueón, y así querí salir canción cuyao en la competición. Pero por favor, mi Dios, la motivación de este hueón donde susa quedó. No te acabo yo, de suelta, me sobra orgullo, porque entiende, en la motivación yo no me escullo. Si no me celebran ni una es porque te angulo, y si me celebran ya todas es porque te angulo. Seguro con angulo, siente el roce, si te le dices motivación de ellos, cuidado porque no te conocen. Pero pregunta por el bote, te van a decir el mejor rapero de este bloque. ¡Cienzo! ¡Corte el aplauso! ¡Cienzo, que no te hayan gritos! Llega en mano, ahora. ¿Vereíste es curado? Ahora, 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 todo atento. Uno, dos, tres. Se la lleva el melliz, quedando en primer lugar. ¡Cienzo, que no te ha gustado el mellizante! 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 ¡Gracias!